el vídeo recoge más más imágenes y entonces aquí éste era la emplanada donde estaban los vines de ayala guerra a crispín entonces esto era parte de las estructuras esto era parte de la base de la del molino apos me imagino que esto era parte de la oficina de empaque las oficinas donde estaba carlos tomé y los cuartos fríos pero esa pared de la hicieron mire erodito sierra mente un abajo que era agrónomo pero que trabajaba el lado de la planta ese hombre tiene una añoranza él es seguro para ver que él vea erodito mira ahí era que estaba tu boli no 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 ah pero espérese mira aquí lo que y esta pared de que era o sea ahí era la edición de la oficina doble dominicana reglas de higiene y seguridad pero esa pared de que oficina era no ahí era la oficina de usted era de para allá ah pero tú dices de la planta de empaque si de aquí desde el parque ah ok ok estaba ahí estaba ahí estaba eh como le decimos esto de en esa puerta estaba el el cuarto frío no no el cuarto frío estaba aquel lado ahí estaba el coso como le llaman esto este el superintendente no 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 este laboratorio el laboratorio ah el laboratorio de la planta si era en esa puerta oh de la ingeniera usted recuerda si la la morena de Cotuí ajá esa cara la te he conocido también verdad si esta la conoce aquí si esta es los baños oh los baños de la planta claro jajaja si 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 ahora si ay si la hembra del otro lado y el cuarto frío estaba aquí era ok era bien largo si el cuarto frío estaba aquí en esta espacio Y el depósito de cartón y cosas estaban allá abajo. El taller, el recuerdo del taller. No, no, el almacén. El almacén. Espérate, espérate, vamos. Entonces esa pared era de la planta. Sí, ahí dividía. La planta de empaque con la de los concentrados. Tú ves ahora. Ah, pero esta era la oficina de nosotros, de operaciones. Que subíamos por la caleruta. Ay, sí. Que entonces íbamos por el pasillito. Entonces había una parte que era de Carlos Tomé y de nosotros. Y la otra de, ¿cómo se llamaba el ingeniero, el blanquito? Que está allá en Estados Unidos. El ingeniero Santos. Oh, sí, sí, sí. Es un poquito bien, está bien. Ajá. Bien iniciado, es una vez. Sí. Entonces, está enplanada. El área de carga de los contenedores. Aquí. Ok. Allá era el almacén donde hacían la paleta. Ah, el almacén de la paleta. Sí, ahí abajo hacían la paleta. Sí, sí. Entonces, ¿dónde era que poníamos los montacargas de reversa? Los furgones. Los furgones, sí. Acá ya, aquí. Ok. Tenían de reversa ahí. Sí. Salían por ahí. Ah, pero mira, mira dónde está la rampa todavía. Ah, el contranivel. Ah, tú ves, ahora sí estamos. Todo esto era parte de la planta de, por ahí teníamos las máquinas del neteador ahí. Entonces, aquí era que venían los furgones de reversa a parquearse. De aquí hasta allá. Entonces, estos pilotillos eran los, las columnas de los cuartos fríos. Sí. Tú ves, ahora sí estoy. Eh, entonces, donde estaba Recio, que era el almacén de, que era aquí al final de la rampa. Sí, sí. Era aquí. ¡Uepa, una bola! Sí, era aquí trabajaba en Tecina. Sí, correcto. Entonces, ¿dónde estaba el taller de mecánica? Allá, donde está aquella pared. Ah, sí, sí, que uno lo, uno lo, de aquí uno se bosteaba. Sí. Y entonces el almacén de fertilizantes. Era aquel. Allá, habían, habían dos. Sí, sí. Y la planta de tratamiento. Yo creo que era detrás que estaba. Una planta de tratamiento de, de residuos, de las aguas y. Ah, ya, eso está allá abajo. Ya, eso, ya, eso no se ve. Sí. Entonces, este era el almacén de fertilizantes. Sí, sí. Ay, Dios mío. Increíble. ¿Y esa estructura también era de agua? Sí, ahí estaba, había un tanque de agua ahí. Ah, ok, ok, ok. Yo sabía que esto no se podía destruir. No, no, es el nuevo de la casa. Sí. Tú esto no es el que acaba ahí. Sí, sí. Mire, eso, eso es típico de las construcciones del ensamble. Sí. Pero cuando la doble se fue, ¿qué fue lo que se llevó de aquí? Bueno, ahí fue parte del equipo. Y parte. Y parte del equipo y parte de ese lo, así no hay sea, lo duele sea. Ok. Sobre todo se llevaron los tractores, la maquinaria. No, parte de ellos, pero la mayoría dejaron aquí. Entonces, ya te sabes cómo es el estado, eso en abandono quedó eso ahí. Sí. Dígame el nombre suyo de nuevo. Obispo, sí, obispo, sí. Sí, 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 sí. Yo quiero que los muchachos lo vean. A ver, ¿qué diferencia tiene obispo Céspedes 25 años atrás? Porque es que yo lo veo igual. Ay, Dios mío. Bueno, ya eso es para ustedes, los muchachos. El video no se haga muy grande. Ya lo otro yo lo voy a captar en mis memorias. Pero en verdad, Dios mío. Bueno, pásenla bien.